...del CONICET, a qué buen puerto vienen llegando. Nosotros estamos en comunicación con uno de los investigadores, se llama Marcos Grujum, después me va a corregir si lo mencioné bien, o Grum, él me va a corregir. Es uno de los investigadores del CONICET que trabaja en un desarrollo de un innovador filtro solar con acción repelente y antiinflamatoria. Completita. La verdad que es muy interesante y queremos indagar un poquito más de qué se trata. Marcos, ¿cómo le va? Muy buen día. Aquí es Flavia Fuentes Copelo, Fernando Gómez, y quien le habla, Horacio Moglia, los saludan. Gracias por este contacto. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? No, ahora que te veo que sos bastante pibe, ¿cómo estás? No, no tan pibe. Buenos días a todos, un gusto. Un placer. ¿Cómo es esto, Marcos? ¿Está bien pronunciado Grujum? Sería Grumhut, que es lo que suelo decir, pero en realidad es Grimhut. Grimhut, perfecto. Muy bien. Entonces, Marcos, ¿cómo es esto? Filtro solar que produce, desinflama, pero a la vez actúa de repelente. Interesante, ¿verdad? Sí. Básicamente, lo que hemos podido desarrollar hasta el momento es una formulación que tiene la capacidad de protegernos frente a la radiación UV, mediante el uso de filtros solares, pero de tipo inorgánico. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, que normalmente los productos que hoy tenemos disponibles en el mercado están constituidos por filtros solares de tipo orgánico, que están siendo cada vez más cuestionados por la comunidad científica. Muchos de ellos incluso ya no están permitidos. Y nosotros proponemos la utilización de nanopartículas de óxido de zinc, que son como partículas de muy pequeñito tamaño, que permiten, digamos, evitan, absorben, digamos, o dispersan, mejor dicho, la radiación. Nos protegen de la radiación UV. Y, por otro lado, una combinación de aceites esenciales que ejercen el efecto repelente o de repelencia, todo en una misma presentación. Además, los aceites esenciales, muchos de ellos tienen también componentes que tienen actividad antiinflamatoria. Entonces, de ahí está cuestión, ¿no?, de como una suerte de triple acción entre lo que es la protección solar, la repelencia y el efecto antiinflamatorio. Y esto sería de un acceso mucho más módico de lo que se puede conseguir, por ejemplo, en un filtro solar que no tiene todos estos condicionamientos o otra doble acción, obviamente, de lo que conseguimos en farmacia. Claro, la idea, estamos apuntando a eso también. Este proyecto está... Porque están incomprables. Sí, totalmente. Este proyecto está encuadrado, enmarcado, ¿sí?, dentro de un financiamiento que nos otorgó el año pasado, ¿sí?, a principios de año, el Fondo de Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, FITBA, ¿bien?, y está articulado con una pyme bahiense, acá de la ciudad de Bahía Blanca, que es Peñengüen Cosmética Natural, liderado por la ingeniera química Analia Guerrero, y con ella, justamente, a partir de todo el conocimiento que tiene ella en la elaboración de productos de cosmética natural, hemos podido llegar a esto teniendo en cuenta, lo que mencionabas vos, el tema de los costos. Claro. La idea sería ofrecer un producto que, además de poder atenuar un poco todos los efectos negativos de la alta exposición solar, los riesgos que implican la exposición a insectos, principalmente a mosquitos, con todo lo que eso implica ahora, ¿no? En Bahía Blanca tuvimos hace un par de días los primeros casos de dengue autóctono, pero bueno, obviamente, en la zona del norte, ¿sí?, del litoral, ustedes están siempre muy afectados por esta temática. Entonces, realmente la idea es ofrecer un producto que, por ahí está bueno aclarar, también está encuadrado dentro de lo que es producto de cosmética natural, utilizamos componentes, todos los componentes que utilizamos son aprobados por estándares internacionales, ¿sí?, para la elaboración de productos de cosmética natural. ¿Y esto, Marco, ya se puede conseguir o todavía está en periodo de análisis o proceso de...? Estamos finalizando las primeras etapas, como por ejemplo, la determinación y validación del factor de protección solar y los estudios de repelencia, pero ahora en inmediato lo que vamos a hacer, porque gracias a este proyecto pudimos equiparnos tanto nuestro laboratorio como la PYME de la ingeniera Guerrero, ¿sí?, vamos a poder hacer un escalado, pero que va a permitir, va a ser, sería una producción más bien artesanal, como para cubrir cierta demanda local. Claro. Posteriormente, lo que vamos a hacer... ¿Lo puedo ir por internet después? Claro, es verdad, muy buena opción. ¿Y sí? Lo que estamos queriendo ya es poder articular con los organismos de control y empezar a ejecutar de alguna manera los permisos, las autorizaciones, para poder comerciar el producto, tanto a nivel provincial como nacional, para lo que vamos a necesitar la autorización, obviamente, del ANMAT, pero sobre todo la participación, el aporte, el interés de otros sectores que pueden ser privados o financiamiento, ¿sí?, público, para poder llevar la escala de laboratorio que nosotros tenemos a otro nivel. Sí, Flavio. Tanto para cubrir las demandas, ¿no?, del producto. Sí, Marco, ¿qué tal? Buenos días. Me quedó la duda en la parte de antiinflamatorio. ¿Para qué sería el antiinflamatorio? ¿Para cuando te pican estos insectos, el mosquito o cualquier otro tipo, te inflama la piel, se te hace la famosa ronchita roja, ¿es para eso o es para otra cosa más? Es para eso, es muy buena la pregunta. Puede llegar a atenuar ese efecto, pero también una exposición solar excesiva genera inflamación, ¿sí?, en enrojecimiento de la piel, lo sabemos y lo hemos padecido todos seguramente en algún momento, genera una reacción, una respuesta inflamatoria y justamente el efecto de los componentes que presenta esta formulación pueden atenuar de alguna forma y contribuir. Además, bueno, hemos podido también incorporar vitamina E como antioxidante y otros componentes que ayudan. Una cuestión, ahí veía las fotos que están pasando, es que justamente esta que estamos viendo es la cuestión de la transparencia. En general, los filtros químicos de tipo inorgánico que les mencionaba hoy, que están incluidos en productos sobre todo destinados para bebés, niños o pieles sensibles, son los que se ven típicamente blancos, ¿no? Bueno, en nuestro caso, el producto cuando se distribuye se percibe transparente. Eso desde el punto de vista estético es interesante y, bueno, creemos que es una buena... ¿Cómo es la protección, por ejemplo, para cuando te metes al agua? Porque claramente, viste, vos la utilizás y después te metes un ratito a la pila, al mar y se resguarda en el cuerpo o no. Sí, porque justamente las microemulsiones con las que nosotros trabajamos y en las cuales cargamos todos estos componentes, son sistemas de combinaciones de aceite y agua, es decir, que los componentes que presenta la formulación tienen cierta adherencia, interacción con la piel que permite que no se vayan en contacto con el agua. Marcos, estamos fuera de tiempo, pero lo último que quiero consultarte es, ¿en cuánto reduciría el costo de lo que podés comparar con otros protectores orgánicos, no? Esto es por número uno, ¿cuánto más económico sería? Y número dos, mencionabas que estaba en una etapa todavía de habilitaciones y de darse sería un poco de escala artesanal, ¿no? Sí, por lo menos en la primera etapa. ¿Cuánto...? En lo inmediato. En lo inmediato. Bueno, ¿qué sería en lo inmediato? ¿Una semana, dos, tres? ¿Qué? No, no, un poquito más todavía tenemos que poner a punto. ¿Llegás para el verano? ¿Así me haces ahorrar en el...? ¿No? ¿Todavía no? La idea sería llegar, sí, por supuesto, para el verano siguiente, vamos a hacer todo lo posible para poder tener disponible... ¿Y cómo se haría la comercialización? ¿Sería, no sé, producto...? ¿Hay algún laboratorio que lo distribuya? Eso es lo que tenemos que buscar, por eso, para lo que es producción artesanal y local, tenemos, estamos articulados con esta microempresa, pero que, sin duda, para una mayor, ampliar, digamos, geográficamente, la distribución, vamos a necesitar mayor equipamiento, mayor infraestructura, ¿sí? Y eso o lo haremos equipando la empresa de la ingeniera Guerrero, o bien con otros inversores o gente que le interese el proyecto. Filtro solar Guerrero sería. O busque la Guerrero. Bueno, hasta ahora hemos puesto de acuerdo y sería re-protector. Re-protector. Así que pienso, claro, eso está... Como para marcarle una diferencia y saber cuál es el producto que tengo que ir a buscar. Igual por el precio me voy a dar cuenta. Y vamos a intentar que sea lo más accesible posible. Te mando un abrazo grande, gracias por este contacto, y bueno, a seguir trabajando por toda la humanidad. Que avise cuando salga del mercado. Sí, llamamos. Bueno, ¿cómo damos? Un producto de muestra, te hacemos de tester gratis. Muchísimas gracias por la invitación, ¿eh? Gracias por el trabajo este de difundir lo que hacemos. El trabajo del CONICET, que es fundamental. Un abrazo grande, Marcos. Gracias. Marcos Brun, justo entonces, uno de los investigadores del CONICET, de este triple acción, ¿sí? Sí, exactamente. 30 segundos, Fernando, dale.